Sagitario, Sagitario es un signo fuego y signo masculino. Sagitario, todas estas revelaciones y el caos. No, no te veo bien. Te veo aplastada en el piso, te veo una frazada encima. Estos son hechizos. Y te veo con una persona con un clavo en la mano y un martillo y te está clavando tu cabeza al piso. ¡Wow! De verdad que te quieren tumbar. De lo que yo estoy viendo, alguien está diciendo, esto es mío, esto es mío. Piensa que tú le quitaste algo a alguien. ¿Ok? Entonces, necesitas quitarte este hechizo y necesitas esta persona que te está haciendo el hechizo porque esto sigue ahora mismo, está muy enfocado. Yo creo que vas a tener que hacer un mantra. Por favor, Dios, ayúdame con mi intención de milagrosamente ejercer mi libre albedrío. ¿Ok? Entonces, interesante. Hazlo. Quítate el hechizo y haz ese mantra. Y para que sepas que esto va a durar un ratico más, como seis semanas más, que va alguien y después de eso parece que se le va a bajar el volumen de intensidad de atención en ti, esta persona que piensa que tú le quitaste algo. Ok. Vamos con el próximo signo que es Capricornio. Capricornio es un signo femenino y un signo de tierra. Con todas estas revelaciones, te veo montando tus cosas en un camión, pero como si fuera muy casero tu mudada. Y le pones una carpa encima a todo lo que está en el camión y vas amarrando para que cuando salgas en el camión no se vaya volando lo que tú tienes en ese camión. Veo a alguien en la casa mirándote y tú diciendo, no te preocupes, yo vuelvo, pero hay cosas que yo tengo que guardar con más cuidado. Esto no sé por qué dar aquí. No sé qué significa eso. ¿Ok? Ok. Agüntar Agüntar Gracias por ver el video.